ante todo gracias por darle play mi nombre es Kedume y hoy de nuevo un run de Isaac Rebirth y bueno en el último vídeo que subí llegamos al final 10 y encima matamos al llegamos al final de Sheol y matamos aquí al demonio este y nos dieron el final 12 también de rebote así que no sé lo que nos encontraremos ahora debería ser el final 11 o no sé en cualquier caso seguimos adelante también nos ha cambiado ahí aparece un mapa y no sé si esa pieza es pues que nos la da cada vez que no lo sé no sé ya veremos lo que es he visto algún vídeo pero todavía no de otra gente pero no sé exactamente cómo cambia el mapa y por qué ni nada por el estilo no sé no sé qué pasa puede ser que sea con cada personaje que lo matamos no sé aquí en la nota de arriba si veis aparece el corazón y la cruz invertida que es que hemos matado a Sheol y claro como sólo hemos cogido a Isaac pues nadie más está está así en cuanto a personajes están todos desbloqueados menos Anson que te lo dan si pasas dos niveles sin sin que te dañen no pero como yo eso no lo he conseguido pues pues mira es el único que queda ya ya se desbloqueará en cualquier caso vamos a intentar a ver llegar al final a ver qué pasa y ya está esto no me gusta nada este es un objeto no tiene recarga lo único que hace es salto fijaos hay gente que ha entrado en la encuentra utilidad pues es el salto que hacen es como el salto que hace los 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 cabroncetes esos que ahí se ponen a saltar todos de pan 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 ahí de y te dan por saco pues son es el mismo salto y en teoría se supone que va bien pues para huir el personaje no si no tienes mucha velocidad pues supongo que ese salto va bastante bien pero claro yo prefiero tener velocidad y dejar me de hostias no sé no lo entiendo vaya por eso no me gusta este esta sala es absurda no como absurda a no ser que haya un enemigo ahí que sea la leche porque estas moscas no dañan no sé a ver qué lástima no encontrar nada ninguna porque creo que no la no la he visto no no he visto ninguna ninguna roca tintada no vamos a ir un momento para allá por eso me dejado una salita que bueno igual hay algo no sé nunca sabes pues no no hay nada lo que parece estar claro es que está aquí no el la sala oculta es la única que tiene así vale pues voy a aprovechar y como tenemos bastantes bombas no hemos desbloqueado como una especie de dedo gordo no sé no sé qué hará bueno siempre es bueno ir desbloqueando cosas porque los objetos hay que ir desbloqueando esa vasija podría tener algo pero bueno hambruna no me gusta nada este pero bueno ya lo he dicho más de una vez que no me gusta no no y y y y y y y y lo que quiero es cargarme esto la mosca esa sobre todo que es la que ya no podemos hasta ahora no me había dado a nadie creo no quería aguantar para ver si podíamos ganar sansón pero no no he aguantado bueno ya y seguimos en principio vamos a ir por la derecha y luego ya veremos bueno mierda venga venga qué pasa que juegas qué tío más raro no vaya forma de nos ha dado bastante no pero muy raro no sé me da la sensación de que de que nos ha dado como que cada vez que nos han dado nos ha dado nos ha raro no es extraño vamos a ver voy a meter aquí una bomba a ver si con esa bomba de aquí vale sabes lo que no es así forever no me voy a quejar pretty pues tampoco me quejo lo que sí me quejo es que no tengo llaves venga venga ahora ahora venga hambre tengo que venir por otro lado venga baja venga venga perfecto un cartoncito y a ver qué hay aquí pues prefiero reventarla un poquito a ver muy bien muy muy buena idea ha sido reventarlo y está bien porque nos darán un una vida si nos acordamos que tenemos que volver vale esta es una sala complicada y si disparo hacia el otro lado molaría no vale vale muy bien pues tenemos una llave ahí eh vamos a ir a por ella no aunque sea gastando una una llave una de estas vamos por aquí bueno no es que atajemos pero así no tenemos que que pelear con con nadie quiero llegar aquí bueno por lo menos son bombas y eso con esto pues me doy el lujo de estallar esto aquí bueno nunca se sabe las vasijas ya sabemos que pueden tener cositas y es bueno eh hacer estos temas bueno suerte de la de la de esto de vendajes de la de la de esto de tiritas si no necesitamos daño eh por eso esto esto va muy mal sin daño vamos bastante mal vamos a ir hacia abajo ah mira esto está atintado ¿no? vale pues tenemos otra sala aquí ¿no? joder pues voy a coger este y el otro y así no tengamos que nos tenemos que hacer el el de esto ¿no? a ver ahí estamos ahí estamos sí señor y como no tenemos dinerito ni nada vamos a ir ya directamente esto será lento por eso por el tema de que tenemos muy poco daño pasa que este de aquí hay que cargárselo ya porque si no nos va a hacer qué lástima que nos diera el el de el de el de el de hambruna eh el hambre porque nos nos han dado bueno y el de las bombas no no si si nos han dado nos han dado nos han dado media ocena de gentes ya os digo yo que Sansón Sansón va a ser complicado de de conseguir vamos porque no sé es que yo hay una parte de mí que disfruta que que me den ¿no? porque si te dan sabes como que eres es consciente de que te pueden dar muy bien esto creo que te da salud no eh daño creo daño sí daño y rango pues no hacemos nada aquí y espero que nos encontrara algún objeto más útil que el salto porque os digo que el salto a mí esto es un antruño vamos pero vamos vale se nota un poquito más de daño eh me acaches en la mal eso de ahí no lo voy a coger de hecho voy a intentar no cagarla y cogerlo por error con esto se puede hacer sin problemas porque con esto es como hay que ir dando vueltas aunque insisto en que hay una tecla para soltar el trinquete el hecho de que no es que no la sé pero a verla ahí la que asco me dan estos ese ruido que hacen desagradable vale la bomba sí que la cojo venga vámonos arriba no hacemos nada ahí venga venga estos estos no me gustan nada tampoco no me dan asco como los otros pero no me gustan son peligrosillos este no este me suele dar a veces pero no es tan no me gusta no me desagrada tanto me resulta hasta simpático la uña bueno como no tenemos nada pues es mejor que nada eso está claro vale así ya nos ahora salpican no nos van a salpicar o si a ver no ahora ya no uy wow vale esa es vale cierto es pues no lo quiero porque eso me iba a lo habéis visto no me hubiera chafado a mi creo que que realmente es así que que la el pie de mamá nos hace daño o sea que ah mira extra life muy bien muy rico el extra life es cuando nos maten pues tenemos una vida o sea que no está nada mal vamos que es de los de los ítems preferidos de los de los preferidos vamos madre mía anda que no joder si es que se se hacen daño los unos a los otros dos aquí vale menos mal tengo que estar al loro de no que no me caiga encima la amnesia tócate los cojones a ver la amnesia al revés la recupera no no sé perfecto bueno no pasa nada porque íbamos bien aquí íbamos a una sala grande o sea que no veis el pie de la madre en la madre que lo trajo ya no es que que haga daño no es que pega unos sustos a mí me pega unos sustos del copón vale 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 bien si si esto es el único camino que hay es para abajo para la derecha o a izquierda abajo en teoría vale si pues ya hemos llegado aquí pues vámonos bueno el chub que no me gusta como no vamos a me cago en la madre que lo trajo y va muy bien esto está muy bien el pie está de coña muy útil se pone a pisar el suelo en en la habitación pero en la otra punta no está bien venga venga madre mía que 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 matanza me han hecho ahí voy a ver iba a ver si recordaba porque hemos dejado un corazón espérate a ver si joder nos va a dar un día nos dará creo que lo hemos dejado aquí pues si nos va a dar el corazón ahí el corazón el pie de la madre nos va a dar y no va a hacer daño venga estoy deseando que nos salga alguna cosa diferente para poner ahí donde está el trinquete este la gaja vaya no me doy cuenta está suelta como una especie de chorrete el vamos a ver vamos a intentar a ver cargarnos ahí ahí va aquí nada aquí todo valkas nada petifly cojonudo no me cago en la madre self up como no y esto tampoco no sirve me quedo valkas como mal menor vale seguimos por aquí si tuviéramos un poquito más de daño sería la hostia vale corazón sala oculta vamos a coger esto de nuevo vamos a hacer esto de aquí y esto que es valkas es lo mismo vamos por aquí aquí no hay nada interesante bueno es que pero que tampoco quiero ponerme ahora a desperdiciar bombas ¿sabes? no va a ser plan de vale aquí no hay no hay nada que hacer vamos a vaciar un poco lo de abajo también porque mira mira tú por donde este no me gusta mucho porque sabéis lo que hace este ¿no? pero bueno este lo que hace es coger los corazones rojos y transformarlos en corazones de alma eso es algo que está bien y está mal está bien porque los corazones de alma los puedes sumar hasta el infinito ¿no? entonces está bien hostia patadón que nos ha dado pero está mal porque si no vamos con poquito de ojo nos lo va a quitar el corazón ¿sabes? imaginaos que vamos mal de vida y nos encontramos un corazón rojo pues cogería él y nos lo quitaría menos mal al final es que si no si no hace efecto la bolsa de o sea la bola de vendas de tiritas nos tiene que ayudar en algo vale pues de momento aquí no hacemos nada de hecho voy a intentar borrar o cargarme esto y vamos a seguir por donde lo dejamos allí había un sitio una habitación que subía vamos a ir por aquí y así vamos como más tranquilitos espera voy a gastar una bomba aquí nunca se sabe también las las calaveras estas pueden dar un un corazón negro así a lo tonto joder macho que tensión ¿no? y la uña es que no sirve para nada porque el tío si por lo menos fuera tuviera puntería pero es que no tiene puntería ¿dónde estás? ahora ¿y nos han dejado algo? no nos han dejado nada pues vaya vamos a probar por aquí a ver que tenemos estos son unos sinvergüenzas que mucho cuidado vamos a salir de aquí tenemos empuje cierto empuje eso es bueno esto no no me gusta nada esta gente son como muy no sé muy tenías que haber salido antes ¿veis? esto es lo bueno voy a coger uno yo menos mal y él va cogiendo y él empezará a soltar cuando está fuera suelta corazones a ver ¿qué hace ahora? no cuando tenga otro corazón más soltará un corazón de de alma por eso es bueno y es malo o sea es bueno porque si todo va bien y tú tienes un poquito de no sé de habilidad si ves un corazón ¿veis? que va más lento que yo la idea de que vaya más lento joder pues no es gratuita va más lento vale voy a coger esto y así me deshago de va más lento precisamente para darte tiempo a coger y y y cogerle el corazón rojo antes que él esa es la idea vamos esa creo yo que es la idea de de los que han hecho el juego por eso hacen que vayan un poquito más lento no no venga 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 ahora vosotros no vais a joder ahora porque sí ¿no? vale ves ha soltado eso y ahora ha suelta uno de estos o sea no él no lo hace no es no es malo pasa que claro a veces te hace la puñeta a ver tienda no había ¿no? más que lo que vale pues fuera tú vamos ya al turrón el gorde como siempre aquí el amigo joder macho no me des más ¿eh? me caches el amar joder es tu madre vamos a ver vamos a hacer el truco de amedruco nos falta daño como veis nos falta bastante daño ves como tenemos como no podemos tener vida pues voy a dejarle que coja el corazón ese sin problemas vale un poquito más de vida aquí y tenemos ya el cuchillo que como lo hemos desbloqueado en el último run aquí a ver que tenemos aquí estos vacas que está claro que se ve y esto esto pues está claro que voy a coger el cuchillo porque es algo que nunca he cogido fijaos esto lo podemos hacer porque tenemos mando no sé si se podría hacer tan chulo de hacer sin el mando vale 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 es que estaba intentando ahora investigar a ver como iba el cuchillo es que no lo he cogido nunca sé que es un arma bueno es una arma buena pero cuidado que como no lo hemos cogido nunca vale las manos vale los guardacos me cago en la madre que los trajo no es un arma fácil de utilizar eh tiene su ciencia eh a ver es el contundente no te digo que no sea que no sea contundente eh cuidado pero que tiene su ciencia también te lo digo joder con la The Moon eso nos lleva The Moon nos lleva la 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 tienda o la a ver uy oh mierda la la tienda no el iremos y la sala oculta correcto pero bueno por ir por ir porque en principio nosotros ahora con las gafitas estas no nos hace falta nada de pistas vale la posibilidad la posibilidad de ir en diagonal pues eso es lo bueno ¿no? un poco del cuchillo venga vamos a completar el círculo aquí ¿veis? esa posibilidad de ir en diagonal pues vamos a ir por abajo vale y vamos a intentar a ver quién sabe si aquí qué carta es esta el colgado bueno puede ser interesante aquí simplemente teniéndolo en plan el que se acerque lo rajo vale en principio ya no nos tienen que hacer daño así que suena un poco raro pero es así o sea te pones ahí con el cuchillo el que se acerque lo rajo como como veáis vosotros lo que queráis si queréis ser rajados adelante aquí está pues pues no sé seguir tenemos bueno es que vamos a seguir porque podría ser que tuviéramos necesidad de ves a eso me refiero el que se acerque lo rajo y si es una araña pues rajo la araña sin problemas vale no pues nos van saliendo llaves el problema era ese que no tengamos llaves para para usarla vamos a ver vamos a ver a ver vale joder que bien hacer las diagonales eh el cuchillo es muy bueno haciendo diagonales joder como quieres que te de una llave si tengo dos para entrar aquí justo esto es no capricor no capricor no se acuerda virgo no sé espero que sea bueno vale este este trinquete me gusta porque ahora saldrán cositas de las mierdas veis joder estoy estoy como de pasta estoy no 62 espérate que me deja uno vamos a entrar a la tienda y coño nos hemos acercado demasiado ¿no? eso es lo que hace que cuando nos den pues nos pondremos así en plan cuidadito conmigo voy a reventar a este porque posiblemente nos de algo y vamos a seguir con el tema pasa que complicado hacer la diagonal también vale aquí hemos estado vamos a seguir por aquí cógelo cógelo anda vamos a ir por aquí a ver no no nos quedamos con la mierda tú eso esto que era esto era Wealth of Amps no sé no no nos quedamos con la mierda y vámonos ya porque tampoco vamos a uff que asco este es un asco pero con el cuchillo puede ser más fácil es más fácil con el cuchillo no no se ha dado bueno menos mal que me da este rango y daño pues venga bueno es bueno es vamos a ver vamos abajo no gordaco joder joder menos mal que nos han dado daño si no si no nos llegan a dar ya no sé no sé qué joder si le he dado como 30 veces ¿no? uff encima bomba troll o sea hemos bajado aquí para nada esto es lo típico de los mapas a ver llave llave ahí no entro porque si no me hace pupa y no prefiero no hacer sacrificios me pongo aquí en la esquina joder macho si es que poniéndome en la esquina ya valía pero no he sido cabezón en principio vamos a enterrar ahí a ver que puede ser que haya algo casi forever pero no nos hace falta porque ya por si vemos para siempre y ya está bueno pues aquí ponemos la bomba por si hubiera alguna cosita más bueno dinero que no va mal y vamos a ir por aquí vamos por el camino normal joder veis se ha autorizado el corazón pero bueno que también estábamos llenos venga cógelo y dame algo vale corazón negro no está mal vamos por aquí ahora a ver que hay por aquí corazón de estos lo tengo que coger al final no porque ya no sé ni dónde estoy necrópolis 2 el siguiente ya es la madre uy ya no sé ni dónde estoy vamos a vamos a estallar esto porque ya sé que no voy a ir a ningún lado ahí qué cachis a la mar que ha estado una bueno la única llave que tenía cachis a la mar cago los rebotes ay venga va a ver yo creo que estamos ya en el final ya es la madre esta ya es la madre o sea que voy a coger el corazón este a riesgo de que de lo que ya sabemos vamos de que nos de que nos lo quiten la azul la azul es la más jodida ¿no? venga venga muy bien old stats up y vea cogelo cogelo que te estoy viendo que quieres el corazón vale pues yo creo que ya nos podemos ir la de pasta que tengo ahí lo tenía que haber gastado antes ahí no voy ni loco vamos jolines ¿qué ha pasado ahí con ese? lo habéis visto ¿no? que le he dado como 40.000 veces vale vale muy bien muy rico ojalá fueran así de fáciles todas venga que silenciosos estaban los sinvergüenzas con los ruidosos que siempre suelen ser y ahora están como muy callaetes habéis visto por cierto comentando sobre el tema de la madre habéis visto lo mucho que le sacas a la madre cuando o sea el cuchillo es contacto si contacta es como el vendaje ¿no? como como el trozo de carne son personajes que si están en contacto pues son la leche I can see forever Bad gas y I can see forever hay dos pantillas diferentes no esta de aquí y o sea esta de aquí hay casi forever y estas son iguales o sea hacen lo mismo pero son tienen diseños diferentes no sabía que esto podía pasar creí que la gracia era esa que tenían diseños diferentes fijaos fijaos que que no que sinvergüenza el tío look up vale voy a coger eso no voy a coger bueno es que ahora ya no hay mierdas pues vamos a coger la mano vamos a ir por abajo porque parece ser que era por abajo vale nos han dado venga cógelo y dame algo ¿no? muy bien muy rico a ver venga hombre este tú tú que llegas ahí cógelo ¿no? vale menos mal a ver a ver si eras tan inútil ya que ni ni eso ostras tío me ha salido por detrás tras tras menos mal de que tenía la bola muy bien pues oye vamos a ir aquí ¿no? mira pues ya me lo ha dado si es que no y a este uy iba a darle algo no no te voy a estallar coño es que no quiero saber nada de ti tengo a tu compañero diminuto de ayudante vaya nos han dado bueno que os voy a contar ¿no? que me hayáis visto bueno aquí he contado el dinero que tengo voy a estar aquí hasta que aunque me lo gaste todo muy rico hype priesters muy bien aquí el lucky bueno se tenía que reventar antes era era de esperar tampoco me ha sorprendido voy a coger esto igualmente y me voy a quedar con la hype priesters esa y seguimos nos falta un corazón 7 para llenar pero bueno eso es que es por aquí puede ser muy bien muy bien pues no pues no es por aquí pues es por el otro lado es que nos van a hacer recorrer todo hay mierda vale hemos ido rápido ¿es? ese nos lo quería coger el el bicho y no y no lo hemos dejado pero con como tengo un poco de bombas voy a hacer una cosa voy a coger esto que es protección y bueno no sé igual hace algo joder macho sala doble y y A ver Es que se van hasta la media hora, ¿sabes? Vale, esto Tampoco no lo necesitamos Para nada, ¿no? Venga, coge Cógelo Muy bien Nos vamos por aquí Si nos deja Vale Como tenemos dinero, vamos a entrar aquí Un momento Espero que no me dé una bomba troll, ¿eh? Que le conozco a este Este es tan tonto que Bueno A ver si hay alguna Medio buena Por Dios Madre mía ¿Dónde nos ha enviado este? En la En la En el quinto pino, ¿eh? Pero es que además Como no sabemos dónde está El La madre que lo trajo ¿Ahora qué hacemos? Dilema, ¿eh? No sé si bajaron hacia abajo Vamos a ir hacia abajo Vamos a ir hacia abajo A ver Y seguimos, ¿eh? Hacia abajo Pues nada Aquí no hay nada que hacer Perdón Perdón que me haya callado Durante un momento Porque es que Estaba como Como ahora Estaba Concentrado Pues justo hemos ido a parar A un extremo Que realmente parece no bueno No, no parece un extremo bueno Vamos a ver ¿Qué nos da este? Por aquí No creo que Encontremos muchas Joder Anda que Tócate los cojones Mierda, ¿ves? Se me ha adelantado Es que le he ido a coger Y le he dicho Pero es que también He dicho No, no lo cojas Que estás lleno Pero no había No veía No veía que no estaba lleno It's broken No sé qué hace It's broken Lo siento mucho No lo cojo Vale Ostras, macho Parece ser Que aquello Podría ser Que no llevara Ningún lado O sea que Vamos a intentar Vamos a ver Esta no es Una Una sala muy complicada No es Eso está claro Pero Pero hay que Hay que hacerla Sea complicada O sea fácil Yo apuesto Por aquí abajo Me cachis en la mar Nos han tenido que dar Vale Vale Esta vez me ha adelantado A ti En la diagonal Está el secreto ¿Veis lo que quiero decir? Estaba aquí Vamos a ir por aquí A ver Que no haya algo así Que va a haber Que cojones va a haber Troles Es lo que hay Bueno Pues Pues no estoy muy contento De lo que tenemos Pero Vamos a ir Vale Pues ya está Hemos llegado al final No sé exactamente qué final es Y ahora lo veremos Realmente el cuchillo Hace muy buen trabajo Este no sé quién es Es que yo parto de la desventaja De que el primer Isaac No lo he llegado a explotar al 100% De hecho Lo utilizo para Lo utilicé para entrenarme para este Para el segundo Para el Isaac Rebirth Pero no lo he No lo he explotado, no he exprimido Y he ido avanzando en paralelo con este De hecho, cuando con este Hago pausa Pues me pongo el otro Y hago un poquito de De ejercicio Vamos Vale Un par de challenges Desbloqueados Y vamos a ver un segundo Exactamente qué es lo que hemos hecho De qué ending es Ah, el 11 Vale Ayer hicimos el 12 Nos saltamos el 11 Claro, era esperar Nos saltamos el 11 Y llegamos al 12 Que era el del Seol El de El acabar con el Con el demonio este Bueno, pues nada El final 11 Espero que os haya gustado Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!